Atención, hay otra noticia urgente en Bogotá. Acaba de producirse un gravísimo, durísimo accidente en el norte. Esto es calle 125, Felipe, en La Bomba. Llegando a la 127, La Bomba está a mano derecha, ¿cierto? Yendo de sur hacia el norte, saliendo hacia el norte. El carro, este automóvil, se estrella, no sé contra qué, pero quedó totalmente desbaratado, como un acordeón. Acaba de suceder en el norte de Bogotá, hay dos personas muertas. Pocas posibilidades de que con semejante golpe hubiese sobrevivientes. Ana María Celis. Néstor, buenos días. El accidente ocurrió hace unos momentos. Al parecer deja como saldo dos fallecidos en la localidad de Usaquén. Esto después de que, al parecer, el carro se estrellara contra un poste en la carrera séptima con calle 126 en sentido sur-norte, exactamente en la bomba de gasolina. Las imágenes demuestran la destrucción total del auto que se estrelló y, por el momento, las autoridades están en ese momento investigando las causas y cuántas personas en total se movilizaban en él. Por esta razón, la Secretaría de Movilidad le informa a quienes transitan sobre la carrera séptima que deben tomar la calle 116 al occidente y la carrera novena al norte, pues en este momento se presenta una gran congestión en vehicular a causa del accidente, Néstor. Ana María, gracias. Esto es 120, 25, 26, ¿verdad? Sí, 125. Hay un giro ahí sobre la carrera séptima porque en ese punto hay una pequeña... La vuelta a tomar la 127. Sí, pero la séptima viene recta y ahí es una pequeña curva, un pequeño peralte para seguir derecho de nuevo rumbo al norte. El accidente es en el costado oriental de la vía, es decir, yendo hacia el norte de Bogotá. Realmente fue un golpe durísimo, repito la noticia, y hay, claro, cómo no, trancón en este momento en el norte de Bogotá. Dos muertos, reportan las autoridades, acaba de suceder a plena luz del día. Son las seis de la mañana, cuarenta minutos y...